Pues nada, hola a todos, estamos aquí Raúl, yo y yo y vamos a probar, en primicia, aquí en primera persona, nunca mejor dicho, Iberian Leather, la nueva propuesta de Memo. Eso es, supone que es la fragancia de la colección Leather inspirada en la península ibérica. Sí. Bueno, la botella es preciosa. La botella es increíble. Espectacular. Un león que está basado en el león monárquico de... Creo que sí, que tiene que ver con algún escudo. Y luego, bueno, pues aquí nos da las tres notas claves, que son el cilantro, el cedro del alas y un acorde de cuero. Pues vamos a ver qué nos propone... Una cosa, vosotros creéis que es en la... o sea, por el anuncio de Memo, ¿creéis que es en la península ibérica? Tío, y no me habría dado cuenta. No lo he visto. No he visto el anuncio. No, ¿no lo has visto? No, ¿qué pasa? Según el anuncio te la pones y empiezas a palmear. Con castañolas y vestido de torredo. La verdad es que sí que han ido un poco al tópico. Y vamos a ver por qué. O cómo nos ven, ¿no? Sí, sí. Pues sí, sí, sí. He visto que lleva más cosas. Espera, voy a poner esto aquí. Que lleva clavel también, ¿no? Esto es el micro. Es una fragancia imponente. Es una fragancia... Uf, me está viniendo el cuero. Cuero, cuero, cuero. Cuero rudo. Sí, es cuero seco. Sí, sí, sí. Un cuero hípico casi, ¿eh? Niños, absténganse. Sí, sí, niñas fuera de aquí. Un chorrito como de alicorado, ¿no? Es que no sé exactamente las notas que tiene. Creo que tiene muchas. Esencia de coriández. Que es el cilantro, creo. Les decía, el cedro del aldas y el cuero. Y acorde de cuero, pero un cuero... Pero tiene más cosas. Olvidaros de gamuzas. No, 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 aquí gamuzitas, nada. Grazo de botas de montar. Sí, sí, sí. Yo lo que más le siento es cuero, pero a full. Especias y la madera de cedro debe ser. Mucha madera. Y es una fragancia... Sí, algo especiadito. Es madura, ¿eh? Esto es madura. Es madura, es imponente. Tiene mucho carácter. Muy original. Es una fragancia para llamar la atención. Sí, sí, sí. De mucho carácter. Tiene pinta de potente. Y la botella, la caja... La botella preciosa. Preciosa. Muy bonita. Ahora lo que habría que hacer es probarla en piel. Porque yo... A mí me da la sensación de que es el corazón que siempre tiene Memo. Ese cuero. Sí. Con leves cositas. O sea... Huele muy bien. Yo diría probarla en piel y compararla con las otras. Sí. No la digo... No la veo para compras ciegas, ¿eh? No, no, no. Esta es más agregada que a lo mejor, por ejemplo, la que tengo yo de Sicilia Leather, que la puedo usar prácticamente... Sí, sí, sí. Aquí hay ciegas. Venid a probarlo si podéis a Banu, que estamos en Abanuc de Salesas, en Madrid. Y probarlo en piel. Yo os diría eso, ¿eh? Recomendado que la probéis y buscáis algo imponente, algo llamativo, algo original, algo muy masculino, diría yo. Sí, 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 sí. Esto yo no lo veo ni sexo. Que es un poco lo que se esperaba, ¿no? Sí. De esta Iberian se esperaba algo potente, masculino, con carácter. No esperábamos, como dices tú, en la mucitas, ni historia. Realmente sí que da eso. Eso sí que te lo va a dar, y elegante y tal. Sí. Sí, sí, sí. Así que os recomendamos probar la Iberian Leather. Bastante interesante. Muy curiosa. La visión como... Y a probarla. Como la marca tiene la príncipe y la ibérica. Y vení a probarla, sí. A Banu. En pleno centro de Madrid. Así que nada, chicos, chicas, hasta el próximo.